Vámonos, de viajes. Vámonos. Mira, agarramos VIP, no más nosotros. Sí, party was. Sí. All right, Dad. Feliz día de los padres. ¿Qué piensas, de tu día? Primero, thank you, pues. Por el mismo mes de feliz día, ¿ok? Aléve, Tomás, a todos. Ok. Ahorita vamos rumbo a Florida, a Orlando. Estamos con la familia, contentos. Mira, Daddy va en el celular como siempre. Que nunca... ¡No! Tomás, bro. Come on, bro, grab the phone. Look, you've got to support your brother, if you tell me. You've got to represent. I'm passing, I'm passing. You've got to represent. Give us some merch. 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 You're at Brock Studio. Brock Studio, let me know, Tommy. Let me know. In my lineup, come down. Hey, that's me, plaza, and I'm passing. Make sure you're plus every day. Y Mariana, veo como preocupada, no sé qué. Yo, no. ¿Qué opinas de las vacaciones? ¿Cándo vamos ya? No, pues bien. ¿Contenta? ¿Contenta? Sí, cómo no. A ver, ma. Acomódate ese greñero que traes. Andale y a ver. ¿Y cómo vas? Se pican los dientes él mismo, en el trabajo. A ver. ¿Quieren limpieza de dientes? Yeah, quieren limpieza. De estos, de estos hygienist. No le recuerdes del trabajo. Oye, yo lo acordé. Yo lo acordé. Esto voy a empezar. Aquí estamos arreglando los tickets. ¿Ya están listos o qué? Ya, we're ready, ya estamos listos. Estamos listos. María, ¿qué estás? ¿Qué estás grabando? Que trae gorupos y que sabe quién en el estuche. Que trae alfalfa entre el estuche que sabe qué. Ya le limpió, pero ahí traía alfalfa. Gorupos. Gorupos. Ya andamos en el aeropuerto esperando al boarding. A las 10.15. Son las 9.50. Por ahí. Y ya lo vamos a subir al avión. Sí. Al avión. Bueno, anyways. Ya vamos a ir a Orlando. ¿Puedo ir allá? No. Ahora sí. Ya vamos. Ahora sí. Vamos a ir a la aeroplane. Vamos a ir a la aeroplane. Vamos a ir a la aeroplane. Hola, Freddy. Freddy. ¿Qué tal? Ahí vamos, eh? Vamos a vernos ahora en un poco. En un poco. Ya ahorita nos vemos adentro del avión. Ok, ya estamos en el avión. ¿Cómo te sientes, Bebe? Bien, emocionado. No te gusta estar emocionado. No. No. Es que... No. Es que... No la aeroplane, no. No. Es que ya es noche. ¿Qué hora están ahorita? Ya están las 9.50. Ya es hora de dormir. ¿Qué? Digo. 10.50. Ya es hora de dormir. ¿Qué es? Lo siento. Siempre nos dormimos como a la una de la mañana. Pero sí nos levantamos. No, no. No, no. ¿Por qué? Yo me desperté como a las 12. No, como a las 11 y a la verdad. Pero aquí nos vamos a dormir. Y vamos a llegar allá como a las 6 y media de la mañana. Pero aquí en California va a ser las 3 de la mañana. Entonces vamos a llegar allá y nos vamos a dormir. Pero nos van a estar viendo ya cuando lleguemos. ¿Verdad? Por supuesto. Ok. Acompáñenos en este día. ¡Adiós! ¡Adiós! No, 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 no. Con hambre y sueño. Con hambre y sueño. Acá ya son las 6 y media? Yeah. I think the morning. Y allá son las 3 right? 5. 5? Ok. 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 Oh, we're landing already Hey guys, what's up? We are here at the hotel now Here in Orlando Actually, we're in, yeah, we're in Orlando So yeah, we're right here chilling We're really tired We only got like a couple of hours of sleep The airplane was not comfortable But we survived So now we're here at the hotel We're about to grab some sleep Some shut-eye We're gonna grab Or take, whatever you wanna call it I'm not sure We'll probably go to the beach or something So we'll see We'll see after we wake up So We are ready to rock Almost ready Almost ready Almost ready Almost ready Mm-hmm Hasta cuando venimos a Florida Venimos a ver Bobby It's great It's coming It's the old on the train It's some stuff It's very good It's coming Is it?! It's coming We're ready ... It's not coming It's coming My ¿What's up? It's coming It's coming It's coming It's coming Yeah, man We got Están cortando el burguero en la mitad porque no es muy grande. ¿Qué es la favorita? ¿Nuestra hamburguesa de la familia? A ver, ¿qué es lo que recomiendan del Red Robbins a ustedes? ¡Oh, qué es la hamburguesa! ¿Estás con la vida temble? Y el chile, mira. A ver, los dos, hagan así. ¡Una, dos, tres! Es lo más rico que tiene el Red Robbins. Es un video para meterle. Es un video, sí. Lo más rico de Red Robbins son los chiles. ¿Donde venimos a comer? ¡Bien, ¿no? So, we're going to go now to see if we can buy the beach. So, we just got out of Red Robbins, you feel me? Red Robbins didn't sponsor us, but if you can sponsor us and you're looking at this, sponsor us. Red Robbins. We have Red Robbins every week, so catch us there. Red Robbins. ¡Yum! This is the hotel we're staying in. Oh, yeah, I'm going to stay in. Represent, you got a group. Yeah. Very, very... We lit over here. The hotel's in a hotel. Look. ¿Ya nos vamos? ¿Ya nos vamos? No puedo bajar la ficha, porque esa me llenó, pero me llenó. Este no es mi cuerpo original, eh? ¡Eh! 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 Mira mi piel. ¡Eh! La depósiva, el cine, ya está todo escojado, ¡look! Yeah? ¡Es que está bien húmedo aquí! Yeah, es que está bien húmedo aquí. It is. It was... Rain. ¿Dónde? It was raining a little bit, no? That's not it. Ya está haciendo pulita. Estaba caliente, pero cuando ahorita ya está húmedo. Yeah. A little bit. You feeling full, though? Sí. ¿Sí? Esta pesita. No lo tenía. ¿Y tu mamá? David, David. Voy a grabar. No, 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 no. No, 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 no. Sí. Pero vamos a ver qué hay aquí. Vamos a conocer otras cosas. ¿Verdad? Sí. Mira, grab allá. Ahí está el pier. Vamos a ver si está calientita o está fría. Sí. Grabar el signo de la luz. Encantado. No está acertando. Sí. 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 Just put your feet in there, woman. Ah! Oh, está tibia. Está tibia. Pero no está como Miami. Está de Miami, pero está tibia. Just put your feet in there, woman. I don't want to. No. 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 Gracias.